Las fotos inéditas de la mamá de Luis Miguel que ocultó por años y que hoy salen a la luz. Alejandro Basteri, conocido por ser uno de los hermanos de Luis Miguel, sorprendió a todos en las redes sociales al compartir fotografías inéditas de Marcela Basteri, su madre, en conmemoración del Día de las Madres. Marcela, una figura enigmática cuya historia se ha entrelazado con el misterio de su desaparición, fue recordada por Alejandro a través de estas imágenes que mantenía en secreto. En estas instantáneas, se puede apreciar la belleza y el misterio que rodean a Marcela Basteri. Alejandro no solo compartió las fotos, sino que también expresó su profundo respeto y amor por todas las madres, destacando la importancia y el significado de ser madre en un emotivo mensaje. Las imágenes reveladas muestran a Marcela Basteri en diferentes momentos de su vida, desde su juventud hasta momentos más recientes. En una de las fotos, se puede ver una comparación entre ella y Alejandro, resaltando los rasgos que ambos comparten y que demuestran el vínculo familiar que los une. Otras fotos muestran a Marcela en situaciones más cotidianas, como luciendo un elegante vestido blanco o sonriendo mientras abraza a alguien, aunque la identidad de la persona abrazada no es revelada en la imagen. Estas fotografías ofrecen una mirada única a la vida de Marcela Basteri, una figura que ha permanecido en el misterio durante años. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.